El día de hoy vamos a jugar Snowy Trip, un juego en donde tendremos que crear nuestro coche para viajar por una carretera llena de peligros Como bolas de nieve gigantes y hasta osos malvados que nos atacarán, conseguiremos llegar hasta el final Y nuestra aventura empieza justo aquí, tan solo vean, está cayendo nieve, está nevando, ya no nos encontramos en el desierto Y tenemos un nuevo objetivo amigos, tenemos que llegar a los 10.000 metros para ver la casa de nuestra abuelita que está en peligro Así que acompáñenme amigos, este juego es muy similar a Dusty Trip, un viaje muy largo y no me encuentro solito para reparar el coche, me acompaña Charlie Hermano, ¿cómo estás? Estoy aquí helándome, ¿cuándo vamos a empezar a reparar el coche? Literalmente te llevo esperando un ratote Perdón, perdón por tenerte en el frío, seguramente te estabas congelando, vamos a reparar este coche porque ambos sabemos que ya somos expertos Así que ayúdame con las ruedas, tú lleva esa y yo llevo esta por aquí, las ponemos justo ahí, uy me gusta como se pone Vamos con las ruedas del otro lado y listo, ruedas completadas, oye me gusta Se movió, se movió, cuidado Sí, cuidado eh, ahora voy a agarrar una de las puertas y ala, te lo marca de color verde donde se debe de colocar Eso me gusta porque en Dusty Trip no te marca nada de eso y ni sabes que pieza estás agarrando Voy a agarrar ahora esta pieza Quizá Que yo creo debe de ser esta de por aquí y uy, está quedando ya súper bien nuestro coche Charly, ¿eso para dónde va? Yo creo que va al frente, ¿verdad? A ver, te deja colocarlo No, no, no te deja colocar Oye, no, tampoco me deja colocar Igual y faltan algunas piezas, no lo sé Vamos a buscar adentro de la casa Acompáñame Mira, hay una puerta aquí Y hay otra puerta acá, tenemos que sacar estas puertas Hay que sacarlas Yo me encargo de esta Sí, tú llévate esa, yo me llevo esta grandota Ay, cuidado, cuidado, listo, salí con la puertota Y esta puerta es de color rojo Tenemos que darle también una buena lavada a nuestro coche ¿Cómo vas, Charly? ¿Puedes sacar la puerta? Te veo Está difícil, está difícil sacar la puerta Tú puedes, tú puedes Ánimo, ánimo, tú puedes No, no, se fue al sótano Mira, la saco yo, pero por la parte de aquí atrás Uy, está, está muy atorada, eh Cuidado que no sale Cuidado, empújale, empújale Empújale para que salga Empuja, empuja, empuja Bueno, mira, si no sale por ahí, sale por acá Oh, salió, no me lo creo No sé cómo le hiciste, pero dale, dale, dale Lo conseguí, salió por el otro lado Y colocamos la puerta Y wow Con eso ya tenemos Oh, pusiste la de enfrente Con esto ya va quedando nuestro coche Sí, pusiste la de enfrente Ahora falta lo importante Porque, Charly, ¿con qué funciona un coche? Eh, con un motor, obviamente Sí, y con gasolina Tenemos cero de 30 litros Así que vamos a agarrar este bidón rojo Que es el de gasolina Claro que sí Y lo vamos a echar aquí atrás Para tener combustible Y que pueda avanzar nuestro vehículo Ponemos, ponemos Nos deja poner un total de 30 litros Pero ya llevamos 18 Oye, si estamos llenando bastante el tanque Me encanta, eh 25 litros Excelente, qué bueno Oye, muy bien, eh Además No nos va a faltar tanta gasolina, creo No, no nos va a faltar ¿Sabes con qué más funciona un coche? Con agüita Tenemos que echarle agua Porque les da sed después de tanto, pues, caminar Tanto correr ¿Es en serio? Sí, pero Nos falta la pieza de aquí enfrente Déjame la busco por aquí en la casita Debe de estar No la encuentro, pero Yo te ayudo a buscarla Es una lengua, ¿no? Me imagino Sí, pero ven ¿Dónde estás? Entra en la casa Quiero que veas este cuadro tan raro ¿Es la roca Roblox haciendo mewing? Está guapo, eh Está guapo Está súper guapo Pero creo que la pieza es Es esta de aquí Aquí, water tank El tanque de agua Ok El tanque debe de ir aquí al frente Y ahora sí le podemos Los 6 litros de agua Y listo Y ahora, según el tutorial Solamente nos faltaría ponerle la batería Esto es Aquí está La batería La encontré Necesito la batería el coche Ojo, eh Ya la encontré No sé No sé dónde se ponga la batería Se pone ahí ¡Listo! Nuestro coche ya debe de funcionar Espérate que Le faltan focos Creo que son estos de aquí ¿Me ayudas llevando Uno? Ese de allá al fondo Sí, sí, sí A ver, yo agarro los focos Corre, corre, corre El foco tiene que ir justo ahí Y wow Pero qué Aquí pongo el otro Qué buen coche Nos hemos hecho La verdad Y ponemos Ahora El capó ¡Ahí está! Ven, sube, sube, sube Tenemos que irnos Rápido Porque este juego Además Como estamos en la nieve Es diferente Ya no tenemos una barra de comida Tenemos que preocuparnos ahora Por no congelarnos Y ¿sabes qué me voy a llevar? Uno No sé qué sea este monito raro Me lo voy a llevar Hermano Eso parece un pollo Randomcísimo Sí, está ¡Ah! Me queda aquí abajo ¡Ah! Salió volando Salió volando mi pollo mutante Bueno Pollito mutante Ven, te voy a poner Aquí Ahí al lado Eh, no No lo puedo poner No puedo poner al pollo No me deja ¿Pollo? Ahí ¿Pollo? Pollo, 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 pollo ¡Oh! Me dejó Bien Ya lo pude poner ¡Ah! Mira, está aquí enfrente Me tapa toda la vista Pero no importa Voy a prender el coche Para hacer pruebas Y esto arranca Muy bien, Charlie Ven, ven, ven Sube, sube Cierra esa puerta Ya estoy listo, hermano ¡Vámonos aquí! ¡Avanzamos! Aquí empieza nuestro viaje largo Por la nieve Me gusta Que En la parte de abajo A la izquierda Aparece cuánta agua tenemos Y cuánta gasolina Entonces No nos vamos a tener Que estar bajando del coche Para estarlo verificando Ya llevamos 100 metros, Charlie ¡Estás emocionado! Bastante emocionado, eh La verdad Este, un poco También tengo un poco de miedo Podemos encontrar Yo, una casa Hay que parar aquí Hay que parar O sea, tenemos que descubrir Las nuevas casas Que hay en la nieve La verdad Apago el coche Pues claramente tiene que ser La casa de nuestra vecina ¿No crees? Abrimos la puertecita Y vamos para allá Abre tú la puerta Veamos que hay aquí dentro ¡Hola! ¿Qué hiciste? Está vacío No hay nadie Eh, tenía plantitas raras Y comida Eh, papitas Oh, papitas Cometelas Son, son leyes Pero así no se llaman en México En México Estas se llaman sabritas Amigos Quiero que aquí abajo En los comentarios Me digan de qué país son Y cómo se llaman Estas papitas En sus países ¿Ok? Porque este nombre Está súper raro ¿Tú las habías escuchado? ¿Leyes? ¿Leyes? No, la verdad No Oh, mira Una bebida Me la voy a tomar Toma Ahora soy Veloz Este vecino era gamer Sí, yo creo que Era youtuber Aquí se hacían sus videos Pero no nos tocó nada bueno Aquí no tenemos ni un bidón No, sí, mira, mira Aquí arriba Bidón de agua Qué bueno que me di cuenta Me lo llevo Tráitelo, tráitelo, tráitelo Ahí, espérate No entro Listo, ya entré Me lo llevo Aquí arribita del coche Eh... El pollo lo pusiste aquí enfrentito ¿Qué es esta cosa? No sé Está bien feo Súbete ¿Y nos lo tenemos que comer? Eh... No sé Lo voy a dejar ahí Vamos para el frente Vámonos Me gustó mucho esta primera casita, eh Pero esperaba algo más ¿Será que aquí habrá monstruos también como en Dusty Trip? Que haya infectados y todo eso Hermano A mí lo que me da miedo es que, mira, estamos rodeados de nieve ¿Qué es esto? ¿Agua? ¿Hielo? Voy a pasar, pero lentito Yo no pasaría por ahí Yo no pasaría por ahí ¿Estoy pasando? Parece que es hielo Creo que sí, es hielo, es hielo, es hielo Ok Creo que no se atara el coche Se está moviendo, se está moviendo Sí, es como... Es un poquito resbaloso el hielo, eh Yo creo que la próxima lo voy a pasar por un lado Para no poner en peligro el coche Y que se empiece a desarmar Porque si chocamos... Mira, aquí hay hielo Vamos a esquivarlo por un ladito Dale, 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 dale Y... Uy, luego se queda una roca Así que ten cuidado, eh Mira, paramos aquí ¿Qué es esta? Esta es una casa oxidada ¿Qué es esto? No, es una chocita Ahí vamos a encontrar Es un garaje Es un garaje A ver, vamos a parar nada más rápido ¡Ábrete! ¡Sésamo! Oh, mira, otra bebida Otra bebida Más comida Hay también como que unos walkie-talkies ¡Y gasolina! Gasolina y agua Charlie, tú llévate el agua Sí, yo agarro el agua Voy a cargar la gasolina por aquí Y ten mucho cuidado De no quedarte mucho tiempo aquí afuera Porque te puedes morir de frío, eh Quiero que lo recuerdes Uh, me salí volando Ahí está, 30 de gasolina Muy bien Y podemos, ahora sí, seguir partiendo Llévate esas papitas Espérame, espérame Tienes hambre, ¿verdad? Sí, me las voy a llevar Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Y me subo Vámonos Ahí está, cierra la puertecita Vámonos Mira, voy a parar ahora sí En los mil metros Vamos a hacer un gran viaje en carretera Porque tenemos más del 70% de agua Y creo que buggeamos el juego Porque tenemos más de 100% de combustible No sé cómo eso sea posible Hermano, tú no te quejes Solo gózalo Solo gózalo Vamos a llegar rapidísimo A casarnos Cuidado Hay hielo al frente Cuidado Uy, 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 uy ¿Qué es esto? ¿Una tienda? A ver, había dicho que no iba a parar Pero, a ver, es una tienda Tenemos que parar, ¿no? A parar Sí, este claro Hola Ah, mira Podemos venderles objetos Mira, ya sé Vamos a vender a este coso todo feo A ver por cuánto nos lo venden ¡No lo venden por tres! ¡Perfecto! Y ahora voy a vender el otro que teníamos aquí arriba ¡Toma! ¡Ahora tenemos seis de dinero! ¿Y cuánto cuestan estas cosas? Eh, un poquito más que seis Un poquito, sí Este cuesta veinte los de gasolina Ah, esto, ok, yo pensé que vendían también lo de acá Pero no, este es tienda de Robux Quieren sacarnos nuestra plata, nuestro dinero Hermano, nos dan hasta metralletas Pero, Dios mío, se nota que nos la dan a cobrar acá No, amigos, nosotros somos pobres Pero si quieren que probemos este vehículo Todos dejen su like en este video y suscríbanse Y nosotros haremos un viaje largo con ese nuevo coche ¡Vamos para arribita, Charly! Que tenemos que darnos prisa Nuestra abuelita corre peligro en los diez mil metros, ¿eh? Pues es que tú te estás parando en todo, Chuy Ya, perdón, ahora sí Ya no voy a parar Vamos a ver qué más peligros nos encontraremos en la carretera ¡Sí! ¡Hay un animal, hay un animal! ¡Un animal! ¡Lo voy a atropellar! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Lo atropellé! ¡Pobrecito! Ahora, ahora va a venir su mami ¡Y se va a vengar! ¡Mira! ¡Hay otro animal allá! ¡Es un oso de ahí! ¡Ay, qué bonito! ¡No, no, no! ¡Es un oso polar! ¡Es un oso polar! ¡Míralo! Yo creo que te quería comer Tenía hambre, yo creo que te quería comer Quería meterte un bocado Mira, hermano, yo creo que le estás teniendo mucho miedo a los animales Yo lo que le tengo miedo aquí Es al hombre de las nieves ¡Oh! Al hombre peludo Al Yeti ¡Oh! ¡Hay un coche al frente! ¡No sé si lo viste! ¿Apareció un coche? ¿Tú lo viste también? Yo lo vi ¡No fue mi imaginación! Espera, le voy a meter nitro Y atento a este truco Mira, mira Aprendí a hacer esto en la escuela de manejo Pim, 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 pim Así no ves nada de lo que está enfrente ¡Ay, hielo! ¡Hielo, piedra, piedra! ¡Ay, cuidado! ¡Uh, la esquivé! Ni yo sé cómo le hice para esquivar eso ¡Ey, ya 1500 metros hacia lo tonto, eh! ¡Ay, se me va el coche un poquito por un lado! ¿Tú has tocado la nieve, Charlie? ¿Has estado en la nieve? ¡Uh, solo una vez! Pero sí No es muy común aquí en México No sé si en todos los países sea común que no nieve Sí, por lo menos en México Es que ahorita en México está haciendo un calor que ¡Uf! ¡Qué onda! Estamos literalmente derritiéndonos Por eso también a veces estar en lo fresquecito como ahorita Está horrible Pero yo también he estado en la nieve Y es rara, la verdad Porque recuerden que la nieve es, pues, agua Entonces, de repente se te mete así Si no traes bien tus botas, se te mete al calcetín Y terminas con las patas mojadas Sí, sí, sí O luego está esta típica escena No sé si tú has visto las típicas caricaturas de Estados Unidos En las que salen peleándose con bolas de nieve y así Y lo hacen ver como si fuera como, no sé, o sea, súper fácil y suavecita No, hombre, agarras una bola de nieve y se lanzas a alguien más Y es como si le dieras una pedrada Sí, es como si le tiraras una roca O sea, parecen blanditas La nieve parece blandita, pero no Es muy dura, la verdad Y nos estamos quedando sin agüita, eh Ahora que me doy cuenta Cuidado, cuidado, cuidado Hay que parar aquí y cargamos Sí, 3% de agua Tenemos agua acá afuerita, ¿verdad? Acá arriba Tiendas de milagro Uy Agárrala y súbele Sí Puedes subirme la parte del frente Bueno ¡Oh! El coche está avanzando El coche está avanzando ¿Por qué está avanzando el coche? Oh, se frenó ¿Qué? Yo lo vi que empezó a avanzar Igual y se me bugeó un poquito el juego Estoy teniendo visiones, hermano ¿Sí comiste bien? No, no comí bien Es que no desayuné ¡Oh! Ya no nos quedaba ningún Ya no nos quedaba ningún litro de agua Ya lo rellenamos Y aprovechando Pues ya que estamos aquí ¿Qué te parece que investiguemos Esta pequeña casita? Hola, hola Hola, hola ¿Hay alguien en ca... ¡Ah! ¡Hay alguien en casa! ¡Ejente, gente, gente! ¿Cómo? ¡Míralos, míralos! Hermano, estamos entrando en una propiedad privada ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Corre, Charly! ¡Corre, Charly! Mira, tú, tú los... Tú te los llevas Yo entro a la casa ¡Adiós, tontuelos! ¡Eh! Hola, hola ¡Ah! ¡Me tenía un coqueto! Tenían papas Tenían bebidas Y tenían mucha agua Me voy a llevar solo esto de agua Ven, amigo Perfecto Te esquivo Ahora vengo por acá Pongo el agua ahí Tengo un coqueto, tengo un coqueto detrás ¡Corre! ¡Súbete al coche! ¡Súbete al coche y cierra la puerta! ¡Cuando puedas! ¡Ya me subí, ya me subí! ¡Písale, písale! ¡Lo prendo, lo prendo, lo prendo! ¡Le estoy pisando, le estoy pisando! ¡Espera! ¡No avanza esto! ¡Cuidado con los árboles! ¡Listo! Estamos Ok, creo que ya se cayeron ¡Oh! ¡Bro! Te la jugaste demasiado Literalmente le robamos unos ponquetos ¿Qué nos pasa? Ya, sí, perdón O... Charlie, creo que tenemos un problema ¿Qué? Dejé el coche prendido No, o sea... No Toda la gasolina Hermano, tienes cero ¿Cómo? Se le acabó la gasolina Tenemos cero de gasolina ¿Cómo? ¡Hay un oso! ¡Ah! ¡Hay un oso polar que nos quiere comer! A ver ¡No! Puede parecer que esto está perdido Pero... Estás viendo la radio que tenemos enfrente No te alteres Ajá Podemos hablarle a emergencias Vamos a marcarles Me van a cobrar 50 Robux Pero no importa Y... ¿Qué hacen al oso, por favor? ¡Ahora! ¡Está saltando! ¡Ah! ¡El oso! ¡El oso salta! ¡El oso oloroso! Charlie, nuestra gasolina está ahí al frente En donde está el oso Y... Voy yo, voy yo Pero el coche se está yendo para atrás, ¿verdad? Mira, mira, mira Hago la 13-14 Yo te acompaño Yo te acompaño Yo te acompaño Corre, 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 corre El oso como que se fue, ¿eh? ¡Tun, tun, tun! No sé, no sé Olió el miedo Olió el miedo de la gasolina ¡Claro que sí! ¡Tun, turu, tun! Como yo veo, no hay nada aquí No hay nada aquí ¡Tun, turu! ¡No me dieron cosas! ¡Abrí la caja y desapareció! ¡Chuy! ¡Creo que nos estafaron! A menos que el coche se haya rellenado Nos acaban de estafar ¡Ay, el coche se avanza! ¡Ah, qué está ocurriendo con el coche! Nos estafaron, Charlie Nos estafaron Al coche no le pasó nada No me lo creo ¿Y el coche por qué está yendo hacia el frente? No me puedo ni siquiera ni subir ¡Súbete, Chuy! ¡Por favor! ¡Ahí está! Llegué ¡Uf! ¡Ay, Charlie! ¿Estás bien? No ¿Estás bien? No Estoy viendo como que te está dando un poco de esquizofrenia ¿Estás bien? Estoy viendo que tienes covisiones o hablas solo Este coche no avanza Vamos a ponerle agua en donde la gasolina ¡No! ¡No hagas la tontería! ¡Yo puedo también llevarla al radio! ¡No funciona! Me gasté 50 Robux y el coche se quedó aquí varado Pero... Es que mira Avanza solo de la nada Pero... ¿Sabías que soy mago, Charlie? Vamos a traer un nuevo coche que sí funcione En 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Aquí está mi nuevo cochecito, Charlie! ¡Súbete rápido, rápido! ¡Entra! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! Este coche está casi cargado al 100% de agua y de gasolina Tiene un poquito más de la mitad Pero nos va a aguantar para mínimo llegar a los 5,000 metros Haciendo poquitísimas paradas Cuidado ¿Pero paramos aquí o no paramos aquí? No, aquí... ¡Oh, una bola de nieve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiembla toda la pantalla! ¿Qué? ¡Dios! ¿Viste eso? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué habría una bola de nieve gigante en el camino? ¿Será? Hermano Es del Yeti El Yeti no la tiró Eso es lo que te iba a decir O sea, ¿cómo sale una bola de nieve en medio del camino? Obviamente alguien la tuvo que poner ahí Sí, el Yeti nos está alejando del lugar No quiere que lleguemos a los 10,000 metros ¿Quién sabe que sea la cosa que se esté ocultando por ahí? Igual y no es la casa de nuestros abuelitos Y es otra base secreta Podría ser la base secreta del Yeti O algo peor ¡Ay! ¡Ay! Espérate ¡Ay! Que pegué Pegué contra el oso polar Ah, no, que no ve que hay un oso polar aquí al lado Espérate Está mordiendo el motor, eh Ya sé, ya sé Está mordiendo todo El oso polar no me deja pasar Está muy gordo Dale, dale, dale De reversa, mami ¡No puedo! ¡No! ¡Quítate! ¡No puedo! A ver, lo voy a... Lo voy a... Creo que tienes que bajar, Charly No, mira, mira Tranquilo, tranquilo No, no, no Tienes que bajar, no tienes que bajar Tranquilito Y yo nervioso ¡Mira, mira! ¡Ahí está! Dale, dale, dale Le písale con todo Le piso, le piso, le piso Voy a dar la vuelta por aquí Y con eso deberíamos de esquivar al osito cariñosito ¡Bien! ¡Uf! Un oso nos puso complicado este trayecto del camino Ya 3000 metros, eh Un viaje muy largo por la nieve Me está gustando Uy, uy, uy Ten cuidado con los osos que literalmente pueden parar de nuevo el coche Son enormes Hay que tener cuidado, eh Sí, ¿cuánto han de pesar? Imagínate Han de estar muy, muy gordetes Como para frenarnos de seco Exacto Oye, Chuy Tenemos 25 de gasolina Tal vez sería conveniente pararnos ahorita que lleguemos a los 4000 metros Yo creo O si no es que antes Creo que vale la pena pararnos a los 4000 metros Porque la gasolina va bajando y bajando Mira, pararían esa tienda Pero es que está llena de osos Pero es el oso ahí Sí, aquí se... El oso lo estaba viendo con cara de whiskas Avancemos 400 metros más para hacer la parada Nos queda 8% de gasolina A mí me da... A mí me da que no llegamos No, no llegamos Tenemos que hacer la parada justo aquí Ahí está Paramos Hay gente en la casa Los escuché Voy a agarrar la gasolina de aquí atrás Y cargamos el cochecito por aquí Ya nos quedaba solamente un litro Llenamos, llenamos, llenamos ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado, Chuy! ¡Cómo salieron! ¡Cuidado! ¡Salieron los vándalos! ¡Cómo salieron tantos vándalos! Yo tengo que cargar la gasolina ¡Ah, me están pegando! ¡Ah, es que no hay puerta aquí! ¡Salieron aquí! Mira Con la comida si te quitaron vida Recuperas Toma, me como la hamburguesa Para que suba mi vida ¡Perfecto! Y me tomo también esta gaseosa ¡Vámonos! ¡Charlie! Cargamos gasolina después Sube al coche Inmediatamente Tenemos que huir de aquí ¡Vámonos, fuga! ¡Fuga, fuga, písale! ¡Le estoy pisando! ¡Písale con todo un poquito! Me quería rayar la mano ¡Ayuda! ¡Le estoy pisando todo lo que puedo! La gasolina subió al 63%, ¿eh? Esa es buena señal ¡Excelente, excelente! Pero nuestro agüita está ya un poquito bajo, ¿eh? 45% Vamos bien, vamos bien Creo que le estamos sabiendo nivelar Sí, ¿eh? Este motor está medio malo, ¿eh? La verdad es que el coche que nos dio el abuelo Estaba medio 2-3, ¿eh? Sí, este coche Creo que están mejores los de 2-3 Pero bueno Mientras Hagamos lo mejor que podamos Para sobrevivir aquí en la nievecita Porque No hemos visto ni siquiera algún pueblo O algo así que digas ¡Wow! Ya llegamos a los 5.000 metros Espero haya algo importante Puede que algo pase en los 5.000 metros Yo espero, ¿eh? Ojalá nos toque Yo que sé Un puente o algo así ¡Mira, una tienda! ¡Una tienda! ¡Tenemos que parar aquí! ¡Para, para, 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 para! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Frena, frena, frena! ¡Reversa! ¡Tuki, tuki, tuki! ¡Paramos! ¡Hola, señor de la tienda! Tenemos que Venderle Muchísimos objetos Porque ve Cuántos Estatuas raras Me traje Toda la parte de atrás Está llenísima de ellos Así que Ayúdeme, Charlie Pon todas estas aquí Yo te ayudo, yo te ayudo Veamos qué es lo que podemos comprar Cuánto dinero nos dan Por todas estas estatuas Horripilantes Y feas Las estuatas Vamos, agárralas Las estuatas Las estuatas Agárralas, agárralas ¡Dale! Nos dieron Tan, 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 tan Nos dieron la módica cantidad de Si es que el juego no se bugó ¡Oh, my God! ¡Salí volando! ¡Charlie! ¡No sé qué está pasando con mi pantalla! Salí fuera del mapa ¿Hola? ¡Salí fuera del mapa! ¿Qué voy? ¡Estoy fuera del mapa! ¡Charlie! ¡No me lo vas a creer! ¡El juego se bugó tanto que salí volando! ¡A los 4.000 metros! ¡No! ¡Nos acaba de arruinar la partida esto! ¡No te lo creo! Ahora Estoy perdido Aquí en la nada de los 4.000 metros Voy a tener que encontrarme de milagro Algún coche que esté por aquí suelto Para continuar mi viaje largo Pero qué mala suerte, eh Buena y mala suerte Porque estoy seguro de que a nadie más Le va a tocar la tan mala suerte Que tengo yo de salir volando Agarré uno de esos monillos raros Y ¡Pum! Al infinito y más allá Pues bueno, amigos Ahora lo que me va a tocar a mí es Caminar Y caminar Y caminar A ver si es que encuentro Algo por aquí Porque hay una montaña aquí al lado Es más ¿La podré escalar? Lo voy a intentar A ver, a ver, a ver Yo creo que La voy a traspasar Va a ser una montaña invisible, ¿verdad? Los desarrolladores del juego No pensaron en que alguien iba a estar aquí Oh, creo que Oh, sí la puedo subir ¡Vamos! ¡Trepa, Chuy! ¡Trepa! Ahora este juego ya no trata de ir en carretera Ahora es un juego de escalada Tengo que ver Si veo la carretera por algún lado Pero creo que no Salí volando demasiado lejos Que no voy a poder observar absolutamente nada Trepa, trepa, trepa Para arriba, para arriba Trepa, 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 trepa Amigos Ustedes ven algo Yo No veo nada Solamente veo el sol allá arriba Y otra montaña que tenemos allá al frente Bueno A seguir avanzando Por la vasta Llanura de nieve Hasta que me encuentre Un coche de milagro Por favor Un coche Una señal del cielo Que un coche aparezca por aquí Nos vemos cuando encuentre algo Amigos No encuentro nada De verdad Solo hay montañas Hay más montañas Y volteo abajo y es blanco Hay nieve No me lo creo ¿El coche estuvo aquí? Estaba aquí al lado Charly ¿Cómo estás? Hoy me estoy muriendo de frío Corre 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 Súbete al coche Sube, 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 sube Tenemos que Seguir avanzando Vámonos Al infinito Llevamos ratísimo Sin verte Sí, no ¿Qué encontraste? Salí volando Por un bug raro Terminé una montaña Escalé esto fácil No te miento Más de 10 minutos Estuve andando aquí en la nieve Hasta encontrar el coche De puro milagro Pero Qué bueno que estamos reunidos Podemos Ahora sí Avanzar Hasta los 5 mil metros Para ver Si hay sorpresa O no hay sorpresa Cuidado Puede que esté un poco turbio Uy, uy, uy Ten cuidado Cuidado Hielo, hielo, hielo Se mueve poquito el coche Pero ya lo controlo Yo soy Toretto Yo nací con la habilidad Para conducir Y 300 Y de volar 300 metros más Y llegamos Mira, otra vez el coche Que aparece ahí al frente Ha de ser un Ha de ser un coche fantasma Yo creo ¿Será que Engaña a los incautos Y los hace chocar O algo así? Yo creo que sí Ay no, la neblina Se está haciendo de noche Ya no vamos a ver nada Esto es como jugar al Minecraft Con un chunk No nos carga la visión Ya casi 40, 60 metros Amigos A los 5 mil metros Hay Una tienda No, ya no voy a parar ahí Las tiendas No, no, no Las tiendas Te estafan Sí, no Además sales volando Y se te buguea todo Hermano, saliste volando Y yo también Estuvo rarísimo Sí, luego casi pierdes O sea, perdemos todo nuestro progreso Nos costó mucho llegar hasta acá Yo, yo sí quiero descubrir Cuál es el secreto Que hay aquí Cuidado con el osito Osito cariñosito El hecho es de que nos ha salido Una bola de nieve gigante Nos aparecen coches fantasmas Saliste volando Este coche está embrujado Y este lugar también está maldito Hay que tener más cuidado Del que tenemos ahorita Te das cuenta de que se está oscureciendo Eso no es bueno Sí No es nada bueno Ya van a Ya va a ser las 3 am La hora del chamuco Y Lo bueno Que podemos decir nosotros Es que Ya vamos A mitad de camino 5500 metros Ya estamos más para allá Que para acá Sí, literal Abuelita Imagínate Que ahora te digo Tú imagínalo Se me olvidó algo en la casa Tenemos que regresarnos No, no, no No regreso No regreso Se nos olvidó el abuelo No Se me olvidó mi celular En la casa Charlie Tenemos que volver Lo típico De la típica historia ¿No? De que ibas a la escuela Y cuando estás a punto de llegar Mamá Olvidé la cartulina Y tu mamá con cara de Te voy a matar Crucificar Deshacer Y tu de Perdón Y tu de Jaja Bromita mami 6000 metros 4000 metros más Charlie Vamos Yo creo que nuestro coche Si aguanta Confíen en nosotros Charlie Y yo Otra vez el coche ¿Qué? Charlie y yo Somos unos expertos En viajes largos Y ya lo saben Hemos subido Muchísimos videos De estos Y hemos llegado Hasta los finales Más finalosos Secretos Y recónditos Que escondían Esos juegos Y hemos encontrado La verdad Más turbia Cuidado 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 Ahí me la jugué Mucho Ahí El coche Empezó a derrapar Un poquito Yo tuve miedo Tú Tú Imagínate yo Que yo ni siquiera Estoy manejando Tú estás Acá Sí es cierto Tú vas bien cómodo Como copiloto ¿Verdad? Solamente vas viendo Como yo tengo Las manos en el volante Ya se me está cansando Hasta el pie De pisarle al acelerador Hermano cómodo Estoy agarrado A la silla Tengo miedo De que me asesine Si no me choque O algo Mira No veo que traigas El cinturón de seguridad Es más Este coche Tiene cinturones De seguridad Creo que no Voltea atrás No hay nada Si chocamos Hasta saldríamos Volando por el vidrio Qué mal coche Hermano Hay que tener más cuidado Sí por favor Este Maneja bien Sí Maneja bien Siguiendo el frente Cuidado con todo Cuidado con las piedras Por eso iré A la segura Ya siete mil metros Sí Uy uy Se nos acaba la gasolina La gasolina Tenemos que parar Parada técnica No a la altura del oso No a la altura del oso ¿Hay un oso? Creo que sí ¿Dónde? A ver Yo no Ah sí ya lo vi a la izquierda Espera Listo Se nos acabó Se nos acabó Se nos acabó la gasolina Ok A ver Ok Yo le quiero poner Yo le quiero poner Estamos aquí varados Agarra un tambo Agarra uno Charly Cuidado que no me mate el oso Por favor No tranquilo El oso está allá al fondo Llena 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 Tenemos que parar también por agua El agua se nos está acabando Llena llena ¿Cómo va? ¿Cómo va? 12 litros 12 litros Sigue llenando Sigue llenando Vamos 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 No podemos frenar aquí en los 7000 metros Tenemos que llegar aún más lejos Hermano además está saliendo de la buena Vamos bien 27 28 29 30 Bien Avancemos Charly Vamos Tenemos 100% de gasolina Y 40% de agua Vamos a hacer una pequeñita parada En las siguientes casitas que encontremos Para lutear un poquito de cosas Y mira justo Aquí a la izquierda tenemos una Hablando de él Ajá Hablando del rey de Roma Esa es la de los ponquetos Ten cuidado Ten cuidado Creo que es una casa ponqueta Cuidado Bajamos Y entro yo a robar rápido Agua No me Ah 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 Hay ponquetos Ah Ah No alcancé a robar Llévatelo Acuérdate Que no tienes mucha vida Charly A mi si me tocan una vez Me muero Así que voy a agarrar Voy a agarrar la comida Como Llévate el agua Llévate el agua Bien Voy a agarrar las papitas También las como Perfecto Agarro la bebida Agarro esto Y Nos vamos Recuperé algo de vida Acabo de ver Que Tienen también Cuidado Pensé que los ponquetos Iban a por ti Hay gasolina aquí Me regreso a por ella Bien 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 Corre 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 Déjala ahí Perfecto Y Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos roban Nos quitan de todo Nos quitan la ropa Nos quieren dejar desnudos 7300 metros Bien 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 Creo que esta parada Estuvo peligrosa Pero nos ayudó bastante Ahora si tenemos lo necesario Para poder llegar hasta el final De este jueguito Ya 7500 metros Ese oso estaba bailando Estaba dando vueltas Ese oso estaba ahí viendo Si no se nada o no Lo estaba pensando Estaba en plan Si o no Si o no Si o no Si ese oso Tal vez valdría la pena Que frenaras para cargar el agua Que Oh Mira Un puente Bienvenidos Que Oh Hay cosas Hay cosas aquí Hay cosas Una bola de nieve viene Una bola de nieve viene Deja loquito Cuidado Ahí está Ya frené Ya frené ¿Viste esa bola de nieve? Ah Desapareció Bueno Aquí podemos cargar ahora si de todo A cargar A cargar Ponemos el agua al máximo Perfectísimo Y Voy a poner la gasolina Había gasolina Llenando 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 También por aquí Bien Que bueno que nos ayudaran poniéndonos este puente milagroso Corre 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 ¿Aquí hay más agua? ¿Este es el agua que pusiste? Si ese es el agua que yo puse Ahora Acá hay más agua Ya va lleno esto Oye si Esto está llenísimo hasta de comida Voy a agarrar toda la comida también que pueda Comerme esta hamburguesita Para recuperar vida Estas papitas Una bebida Ñam ñam Que rico Y Una pizza del suelo ¿Tú confiarías en que esté rica? ¿Me la como o no me la como? Rica puede ser Pero El Ecoli va a estar también bien rico Ok Me lo como y Tenía un pelito Bueno Uy no No chuy no Podemos A ver ¿No tendrás comida que no sea hamburguesas por el suelo? Eh A la mano Podemos avanzar Si es que el coche deja de correr cuando yo corro Esto es un troleo ¿Verdad? El coche cada El coche cada que avanzo se mueve Charlie ¿Y tú dónde ves el coche? Eh Lo veo sin comida No hay nada de comida de este lado Me ando muriendo de hambre Mira Cuando voy de reversa El coche va de reversa Y cuando avanzo Avanza Solo que Es que le caes bien Te está copiando No puedo ¿Dónde tú ves el coche? Siéntate en el coche Quiero que ya se desmuje esto Ahí está Claro Ya apareció allá contigo Dios Este juego con los bugs que tiene De verdad Ya no quiero que me arruine la partida otra vez Ya nuestro coche tiene lo necesario y suficiente Como para que podamos llegar al final del juego Y no voy a desperdiciar Si vamos a llegar No voy a desperdiciar esta oportunidad Porque tenemos 100% de agua Y 100% de gasolina Eso significa que ninguna parada es necesaria ya Podemos llegar a los 10 mil Le meto nitro papi Le meto nitro Ya pasamos por el desierto Ahora nos toca la nieve Pero que será lo siguiente El espacio ¿Te imaginas? Oh Una rampa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una subida Ok ¿Qué es esto? Le voy a hacer caso El infierno abajo El infierno está abajo No puedo subir No puedo subir Tengo un plan ¿Cómo que no puedo subir? No, no, no La velocidad que agarramos no me da para subir Y eso sí es el infierno Eh, eh Puedes dar la vuelta por la derecha creo Sí, sí, sí Eso voy a hacer Eso voy a hacer Tranquilo, tranquilo Tú tranquilo Yo nervioso No vamos a brincar por la rampa Si no ¿Por qué estaríamos por la rampa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta locura? Vamos a ir por un lado Nunca he visto una zona así No recordaba que el camino a la casa de la abuela fuera así Yo tampoco Qué raro Es un brinco bien largote Y la carretera Se retoma justo por este lado Perfecto ¿Qué es eso? ¿Una gasolinera? ¿Qué? Gente, cuente Cuidado Pero, ajá Hay gente Hay malandros Cuidado Yo paso de ellos Hay malandros, pero da unos chacalones Mejor no, ¿verdad? Sí, mejor avanzamos Ocho mil metros ya La casa de la abuelita Falta nada de nada Mi abuelita Quiero que me hagan mis galletitas Chuy mal Sí, eh Al fin ya llegamos a la parte del juego que me encanta Donde ya empiezan a aparecer cosas que Uy, uy, uy Cuidado Te la pueden liar en cualquier segundo Ocho mil cuatrocientos metros Avancemos Avancemos Espérate, ¿qué es eso? ¿Una tienda? Una tienda normal de toda la vida Una roca por el camino Esas ya me las conozco ¿Por qué no? Las llevo viendo La gente que pavimenta las carreteras aquí es muy inteligente Sí, es que yo creo que ninguna otra persona ha de pasar por esta carretera Nosotros somos los únicos Ah, hay otro salto Mira Lo voy a tomar Lo voy a tomar Creo que tenemos buena velocidad Chuy, chuy, chuy Chuy, chuy Lo mismo Bien, 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 bien Ya casi nueve mil metros Vámonos Esto está subiendo Esto sube, esto sube El ocho se transforma Dale, dale En nueve ¡Listo! ¡Nueve mil metros! ¡Ya casi! Solo mil metros más Y creo que vamos a tener que hacer solo una parada Para cargar gasolina Vamos Vamos a ir eligiendo No parece al lado del oso si se puede Sí, un lugar que esté medianamente seguro Mira ¿Qué te parece? Voy a avanzar un poquitito Cuidado con ese renito ¿Qué te parece? Aquí Aquí, aquí, aquí me parece perfecto Ok Bájate Yo pongo gasolina, tú agua si quieres Ok, ok, ok Agarro el agua ¡Equipo maravilla! Uno carga gasolina, el otro carga aguita Listo Agua cargada Ok, gasolina cargándose 18, 19, 20, 21, 22 Creo que vamos a cargar todo Vamos, 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 vamos Estoy viendo cómo sube la gasolina ¡Qué alegría! ¿Cómo vas? Una vez la gasolina... ¡Ah! Quité la puerta, espérate Bien, 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 bien Sube, sube, sube No vienen osos, ¿verdad? No vienen osos No, todo está tranquilo aquí Con frío, pero tranquilo ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fuga la oruga, fuga la oruga, Chuy! ¡De aquí voy a llegar a la casa! ¡Quesito! Unas galletitas de mi abuela, Chuy Es en serio Espérate, no avanza el coche, ¿eh? ¡Métele nitro, papi! ¡No avanza, no avanza! No, Chuy, no puede ser No me digas eso ¡No avanza! ¿Cómo? A ver, tranquilo Todo tiene soluciones a esta vida ¡Se quedó ahí aturado! ¡Lle quitamos las llantas! Bien, todo está en orden Cierro la puerta A ver ¡Ahí está! ¡Avanza, avanza! ¡Dale! ¡Listo! ¡Uf! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Era las llantas! Yo te dije, no, soy mecánico experto, Chuy Te digo Sí, las llantas se habían quedado atoradas en la nieve Se habían quedado allá atascadas Imagínate que nos quedamos aquí Tan cerca de estar a casa de la abuela Sí, imagínate A menos de 700 metros de llegar allá Ya lo tenemos, ¿eh? 9500 metros en nada Charlie, ¿estás listo? ¡Mira, mira! ¡Un cartel! ¿Qué es esto? ¡Area restringida! ¡No puedes pasar por aquí! Si pasas, te vamos a disparar Solo con permiso ¡Ah! ¡Son militares! ¡Voy a pasar rápido, Charlie! ¡Voy a pasar rápido! ¡Ah! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando bolas de nieve! ¡Son bolas de nieve! ¡Cuidado! ¡Estoy avanzando! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Se resbala! ¡Uh! ¡Uh! ¿Escapamos? ¡Nos siguen disparando! ¡Ten cuidado! ¡Nos siguen disparando! ¡Cuidado! ¡Le estoy pisando! ¡Le pisa, le pisa, le pisa! ¡Le pisa, le pisa! ¡Le pisa, le pisa, le pisa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pasamos la base militar de la nieve! ¡Solamente queda la casa! ¡Una bola de nieve! ¡Ah! ¡Una bola de nieve! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Esquivada! ¡Abuelita! ¡Mira! ¡Una tienda está acá! ¡Qué raro! ¡Hermano! ¡Esto está siendo muy intenso! ¡Esto está siendo demasiado intenso! ¿Dónde está la casa de la abuela? ¡Esto me da mucho miedo! ¡Lo debemos estar viendo ahorita! ¡Abuelita! ¡¿Dónde estás?! ¡Ya llegamos a los 10.000 metros! ¡Será esa casa! ¡No! ¡No es esta! ¡El camino sigue! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Abuelita! ¡¿Dónde está tu casita?! ¡Ya llegamos a los 10.000 metros! ¡Era a los 10.000 metros! ¡¿Qué está pasando?! ¡Otro cartel! ¡Otro cartel! ¡Otro cartel! ¡¿Qué?! ¡Otra área! ¡Otra base! ¡Otra base! ¡Otra base! ¡Acelero! ¡Acelero! ¡Acelerado! ¡Voy sin frenos! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Ay, casi choco! ¡Uf! Me dio miedo, ¿eh? Casi no controlo bien el coche. ¿Te imaginas? ¡Hermano! Que yo me estaba muriendo, hermano. Casi me da una bola de nieve. ¿Ya ves? Ellos no utilizan armas. Utilizan bolas de... ¡Ey! ¡Una bola de nieve gigante! ¡Una bola de nieve gigante! Utilizan bolas de nieve porque saben que son muy duras y cuentan como armas. ¡Creo que llegamos! ¿Ves esa casa allá al fondo? Esa casa es, esa casa es. No, esa casa es. Sí, 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 sí. No hay nada más acá al frente. Mira, mira, mira. Voy a frenar el coche justo aquí. 10,000 metros con 600. Y aquí es donde se termina el juego, Charlie. ¡Lo logramos! ¡Mira! ¡La casa de la abuela! ¡Podemos descansar al fin! ¡Uy! Podemos ver, de hecho, adentro. Mira, mira, mira. ¿Qué tiene la abuela? Abuela, estás en casa. Te voy a observar por una ventanita. No veo la abuela, eh. No, no la veo yo tampoco. Bueno, vamos a tocarle, vamos a tocarle. Ojo, creo que sí la veo. ¡Sí, mira! Está en la puerta esperando la abuela. Aquí la veo. ¡Charlie! Tírate. Tírate al vacío. Yo sé que lo quieres hacer. ¡Experimento! Está bien. Hermano. ¡Vámonos, backflip! ¡Ah, no me deja! ¡No me deja! ¡No te deja! ¡No! ¡Hay una barrera invisible! ¡El camino termina aquí! Bueno, hablemos con nuestra abuelita. A ver qué es lo que nos dice. ¡Toc, toc! ¿Alguien está en casita? ¡Hola! ¡Uh! ¿Abuela? ¿Y esos pelos? ¿Qué? ¡Ey! Recibí tu llamada. ¿Qué pasó, abuelita? Eh... Fue una falsa alarma. Tu abuelo olvidó de tomarse las llaves. O sea, recorrimos 10 kilómetros hasta acá. Solamente por una falsa alarma. Solo porque a nuestro abuelo se le olvidaron las llaves. Y hasta aquí lo vamos a dejar, amigos. Si quieren que continuemos haciendo viajes más largos en lugares muy, muy raros, todos dejen su likecito y suscríbanse al canal. ¿Verdad, Charlie? ¡Sí! ¡Suscríbanse y denle like! Por aquí te aparece otro video que te va a gustar mucho. ¡Pícale!